Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro del Génesis, Capítulo 4, Versículos 1 a 15 25 En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió, y dio a luz a Caín, pues decía, Con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo, dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual, Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿Por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera. Pero tú debes dominarlo. Un día, Caín le dijo a su hermano Abel, Vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces, el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? No oyes como la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Por eso serás maldito, y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano, y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú, me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti, y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre, me matará. El Señor le dijo, De ninguna manera. El que te mate a ti, será castigado siete veces. Y el Señor, le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Zed, pues decía, El Señor, me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Salmo responsorial. Salmo 49, 1 y 8. 16 a 17, 20 a 21. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. ¿Por qué citas mis preceptos, y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia, y echas en saco roto mis mandatos? Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano, y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto, y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé, y te echaré en cara tus pecados. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Aclamación antes del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos, y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo, y se fue a la otra orilla. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal, y active la campanita. Gracias y bendiciones.